El día de hoy vamos a hablar de tecnología en el deporte, vamos a hablar de los diferentes dispositivos para qué sirven y cómo se pueden utilizar tanto en el entrenamiento como en la clínica. A ver Omar, ¿qué dispositivos conoces o cuáles estás acostumbrado a utilizar? Bueno, yo sí conozco algunos dispositivos como por el caso del smartwatch que llega el consultante y luego me dice, oye que yo he gastado tantas calorías con este smartwatch, ¿qué tan cierto es eso? O también conozco las bandas, ¿no? Las bandas que van directamente aquí en el pecho que te miden también pues el tema de la frecuencia cardíaca. Pero desde el punto de vista de entrenamiento te pregunto yo a ti, ¿son fiables? Cuéntame. Primero vamos a entender para qué sirven, ¿qué hacen? Lo primero, vamos a medir dos tipos de variables, internas y externas, ¿bien? Las internas, la frecuencia cardíaca, la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Las externas, la velocidad o la potencia. Bien, la banda de frecuencia cardíaca precisamente nos permite medir las variables internas, pero los relojes nos van a permitir medir externas, como por ejemplo la velocidad, ya que es un GPS y nos permite ver la posición del sujeto y determinar la velocidad en el tiempo. Esto nos va a poder ayudar tanto a calcular las zonas de entrenamiento como a poder entrenar en la zona que necesitamos entrenar en el momento indicado. Es decir, el sujeto puede verla durante todo el tiempo, pero ¿cómo te ayuda en la clínica, Omar? Pues fíjate que eso es muy interesante, Eduardo, porque cuando llegan las personas, pues en ocasiones no tenemos mucha información de cuál es el ejercicio físico que hacen. Y lo dicen como muy subjetivo, que bueno, que estoy entrenando a la fuerza o que estoy saliendo a correr. Pero veo que tienen un smartwatch y les digo, tienes la información, claro, y veo sus zonas de entrenamiento, pero también veo el gasto calórico, que ciertamente sí tiene cierta validez, porque utilizan unas fórmulas llamadas METS, el equivalente metabólico, que tiene relación con el peso del individuo y además con un número que se le asigna el tipo de ejercicio físico según el consumo máximo de oxígeno. O sea, son aproximaciones, pero que nos da un dato fiable hasta cierto punto estimado, pero que nos pueda indicar cuántas calorías esta persona está perdiéndole en el entrenamiento y que a final de cuentas en la parte nutricional nosotros damos el aporte dietético para que se recupere o para que cargue sus músculos de energía. Entonces realmente yo sí lo uso bastante y es una aplicación muy fiable. Sin embargo, pues tendríamos que visualizar que todas las personas tuvieran un smartwatch, pero no todos lo tienen. Correcto, pero también, pero mucha gente sí tiene un smartphone, que puede ser una buena alternativa para todos aquellos que no tengan un dispositivo como un reloj o que no tengan una banda de frecuencia cardíaca y durante el entrenamiento pueden utilizar su smartwatch con una aplicación como Strava o Wahoo Fitness que van a estar monitorizando lo que hacen, pueden incluso ver la velocidad a la que van y pueden tener un conteo calórico de esa actividad realizada. Creo que sí me habías platicado precisamente de esta aplicación que es en teléfono móvil, es sin costo. ¿Y qué te parece, Eduardo, si hacemos algo interesante? O sea, medimos el gasto calórico de 7 kilómetros, tanto con reloj, tanto con aplicación y con fórmula predictiva que sería el caso de Mets. ¿Te animas a correr 7K conmigo? Vamos. Pues vamos a darle. Visiten el siguiente video en DNA.